Vale Gracias por ver el video Gracias por ver el video Esto es una prueba A ver qué pasa Porque este canal de YouTube Siempre ha sido Full prueba Error Prueba Error Prueba Error Y creo que estoy pillando algo Quiero saber Que estoy pillando Y creo que estoy pillando algo 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 Va a robar un poli Que guapo Corre Tengo casi dos millones Con la tontería Ir haciendo actividades Y merdas así Bien Bien ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Vale! ¡Vale! ¡Suscríbete! 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 ¿No se suelto? ¡Suscríbete! 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 Perfecto, sigamos. ¿Para aquí? ¡Muy bien! ¡Muy bien! Podemos tener el coche preparado para desarmar, lo que significa que el pago no estará cerca de detrás. ¡Muy bien! 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 ¡Muy bien!